Ustedes saben que el Evangelio que nos cuenta la buena noticia de Jesús, su historia, sus actos, sus milagros, las cosas extraordinarias que ha hecho por nosotros, morir por amor para alcanzarnos el perdón de nuestras culpas, nos cuenta que uno de los primeros actos de la vida pública de Jesús es la elección de sus discípulos. Es decir, es curioso porque Dios es Dios y el Mesías que esperaba al pueblo de Israel esperaba que fuera un Mesías fuerte que en realidad podría hacerlo todo por sí mismo porque Dios no necesita ayuda, entonces evidentemente si Dios puede crear una montaña de la nada y si Jesucristo puede convertir agua en vino o puede multiplicar panes y pescados, evidentemente no necesita de la ayuda de nadie para llevar adelante una obra. Pero es curioso que una vez que Dios crea al hombre libre, Dios lo invita a participar en su obra, primero en su obra creadora, entonces por ejemplo Dios crea a Danieva, pero después en la creación de cada uno de nosotros, por supuesto que participa Dios porque es el único creador, pero también colaboran nuestros padres, nuestros padres históricos, nuestro padre y nuestra madre. Sin la acción de Dios nosotros no existiríamos, sin la acción de Dios nosotros no existiríamos, pero fue la colaboración de la acción de Dios con la obra del hombre la que nos dio vida. Y lo mismo todo lo que llamamos cultura, es decir, que viene de cultivado, porque natura viene de nacido, entonces eso es lo que nos da Dios, entonces nosotros no hicimos la montaña ni los mares, pero la cultura la hicimos nosotros, que es lo cultivado, con la tierra, con el agua, con el sol, con las cosas que puso Dios, pero la transformamos nosotros. Entonces no existiría la música, no existiría la literatura, no existirían las leyes, no existirían las carreteras, no existirían las medicinas, por lo menos en su sentido como medicina, no existiría así una hierba que tiene propiedades medicinales, pero todo eso lo hace el hombre, ¿no? Y lo que pasa en la historia de la creación pasa también en la historia de la redención. Es decir, Dios podría haber hecho toda la salvación, solo Él, con una sola gota de la sangre de Jesucristo, alcanzaría para perdonar los pecados de todos los hombres, pero Él quiere que nosotros colaboremos. Él quiere que nosotros colaboremos en la entrega, en el sacrificio, en el ser una ofrenda a Dios. Y entonces San Pablo dice, completo con mis sufrimientos lo que falta a la pasión de Jesús. ¿Le falta algo a la pasión de Jesús? No, no le falta nada, ¿no es cierto? Es decir, tiene todo evidentemente, basta ese sí, ¿no es cierto?, por el cual Jesucristo obedece la voluntad del Padre, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, para religar la amistad rota entre Dios y los hombres. Pero Él quiere que nosotros unamos nuestros pequeños sacrificios, nuestros pequeños sufrimientos, a su gran obra redentora. Pero lo hace no porque le falte nada, sino porque Él quiere que nosotros colaboremos. Miren, cuando yo era chico, a mí siempre me gustó la pintura, ¿no? Y papá compraba unos cuadros que venían como todos, todos, como un dibujo, en donde tenía numerado el color que había que ponerle en cada parte. Y entonces papá lo hacía bastante bien y lo hacía para desestresarse, porque él era un científico, un geólogo, hidrólogo, y entonces evidentemente estaría también cansado, ¿no?, de su trabajo intelectual. Y entonces él compraba esos patrones, ¿no es cierto?, para pintura, que venían con los pequeños tarritos de pintura de cada color, y entonces iba llenando cada sector con el color correspondiente, ¿no? Papá era prolijo, limpiaba bien los pinceles, lo hacía muy bien. Pero él muchas veces nos dejaba a nosotros con su cuidado poner alguna parte en esa obra solo para que pudiéramos decirla pintamos juntos, ¿no es cierto? No porque él no pudiera terminarlo solo ni nada, sino como para darnos una parte en esa obra que después de alguna manera nos daba orgullo haber hecho, aun cuando lo hacíamos bajo su supervisión y además con su consejo, ¿no es cierto?, y con sus límites. Bueno, y algo así pasa con la acción del hombre en la historia de la salvación, ¿no? Es decir, no es que hacemos nada solos, todos lo hacemos por su gracia, pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra gota de arena. Ahora, si ustedes se fijan la larga historia de los hombres, en esa larga historia de los hombres hay 33 años en donde Dios se hace hombre y vive en medio de nosotros. De esos 33 años, 30 años son de vida oculta, de los cuales nosotros apenas sabemos cosas. Es decir, que vida pública de Jesús en donde Jesús mismo proclamó la buena noticia son solo tres años. Y si se fijan en el mapa, van a ver que el sector que abarca la vida de Jesús es muy pequeño, ¿no? Es la Tierra Santa con algunas salidas, ¿no es cierto?, a lo que actualmente sería el Líbano. Entonces, Roma no conoció a Jesús, conoció a San Pedro, ¿no es cierto?, y Éfeso no conoció a Jesús, conoció a San Juan. Y eso lo hizo Jesús desde el principio, es decir, Jesús llamó a hombres para que estuvieran con él. Esa llamada, nosotros le ponemos el nombre de vocación, que justamente significa eso, llamada, ¿no es cierto?, lo llamó. Y nos cuenta el relato de una manera bastante sencilla, ¿no? Un día estaba junto al mar de Galilea, había unos pescadores pescando, y entonces primero llamó a Pedro y a su hermano Andrés, que dejando las redes, lo siguieron. Y después llamó a Santiago y a su hermano Juan, que dejando a su padre Cebedeo, con los jornaleros, lo siguieron. Entonces, ya ahí viene un poquito que el llamado y el dejar algo tienen siempre que ver, ¿no es cierto? Es decir, cuando Dios llama a seguirlo, siempre hay que dejar algo. Ahora, eso que hay que dejar, cuando es algo malo, uno lo entiende perfectamente. Es decir, que María Magdalena dejara la prostitución para seguirlo a Jesús, bueno, es evidente, ¿no? O que saqueo dejara la mesa de recaudación de impuestos, que era un usurero, que le cobraba impuestos a sus hermanos para pagárselo a los romanos, para seguirlo a Jesús, bueno, eso parece también evidente. Ahora, que estos hombres dejaran su trabajo. Pedro sabemos que era un hombre casado, porque nos cuenta el Evangelio que tenía suegra. Entonces, que dejara su trabajo para seguirlo a Jesús por tres años, y que después de esos tres años cambiara su vida y se fuera a Roma para morir mártir, está bien lo que le pidió Jesús, o está bien que Santiago y Juan, que debieron ser más jóvenes, y por eso estaban trabajando con su padre, Sebedeo, lo dejaran al pobre hombre con los jornaleros, y ellos que eran sus hijos, se fueran a seguirlo a Jesús. Evidentemente, trabajo, familia, no son cosas que estén mal. Entonces, ¿por qué hay que dejar, por qué dejando las redes, los siguieron, que tenía de malo esas redes? Por otra parte, encontramos que se puede seguirlo o no seguirlo, porque está el caso de Joven Rico. ¿Se acuerdan que un día fue un joven a preguntarle qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, te has los diez mandamientos. Él le dice, bueno, yo eso lo cumplo desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, lo miró y lo amó. Y entonces le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Y el Evangelio nos cuenta que el joven se fue apenado porque tenía mucha fortuna y no se animó a hacer lo que le pedía Jesús. Es decir, que no lo siguió. Es decir, que no dejó esas redes. Ahora, ¿qué tenían de malo esas redes? No dice que fuera ladrón, ni dice que fuera un ambicioso, ni dice que viviera en un desorden terrible, sino al contrario, pareciera que si cumplía los diez mandamientos desde su juventud, era un hombre bastante bueno. Es decir, ¿qué tenía de malo? Y después hay dos casos que también nos asombran, que es un joven que le dice, te seguiré, pero deja que primero me despida de los míos. Y entonces Jesús le dice, quien toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de seguirme. Y otro le dice, te seguiré, pero déjame que primero entierre a los míos. Y entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Bueno, la verdad es que uno se asombra de que Jesús actúe de esa manera porque en principio no hay que dejar el trabajo, en principio no hay que dejar la familia, en principio no hay que vender todas las cosas que legítimamente tenemos y dárselas a los pobres. En principio hay que enterrar a los muertos y en principio cuando uno se va tiene que despedirse de los suyos, por supuesto. Y además sobre esto hay mandamientos, ¿no? Honrar padre y madre, por ejemplo, es un mandamiento, ¿no? O ganar el pan con el sudor de la frente es lo que Dios le manda a Adán. O el entierro de los muertos, por ejemplo, si leen el libro de Tobías van a ver que la gran obra del padre de Tobías que fue tan bendecida por Dios es que él se ocupaba de enterrar a los muertos que no tenían quien los enterrara porque es una obra de misericordia, enterrar a los muertos. Entonces, ¿qué tenía de malo esto? Pues nada, no tiene nada de malo. Es decir, es parte de lo que Jesús dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No dice sobre las cosas malas, sino dice sobre todas las cosas. Es decir, durante la vida Dios nos permite que muchas veces operativamente nosotros amemos a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestras riquezas. Pero muchas veces en algún momento de nuestra vida nos pregunta, ¿me amás más que a esto? ¿No es que a esto? Es decir, ¿me amás más que a tus riquezas? ¿Me amás más que a tu hijo? ¿Me amás más que a tu trabajo? ¿Estás listo como para desprenderte de estas cosas y seguirme? Bueno, muchas veces no estamos dispuestos. Y la muerte de alguna manera, por eso San Francisco de Asís la llama a la hermana muerte, es la que nos ayuda en ese desprendimiento que muchas veces no somos capaces de hacer. Pero un día vamos a dejar nuestra familia, un día vamos a dejar nuestras riquezas, un día vamos a dejar nuestro trabajo para seguirlo a Dios, para ir con Él, para ese encuentro que Él quiere tener con nosotros. Bueno, ese día, como no nos va a quedar otra, entonces evidentemente no nos va a ser tan fácil. Mientras tanto, es muy bueno tener esa virtud del desprendimiento, es decir, estar en medio de las cosas, pero sabiendo que las cosas son pasajeras, que nuestros hijos no son nuestros hijos, sino que algún día van a volar, que nuestro trabajo no es para siempre, que nosotros no somos imprescindibles, que nuestras riquezas se pueden perder, y tantas veces eso ha pasado. Y de hecho, el joven rico, imagínense, en el año 72, entró el emperador Tito en Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Así que ya cuando habrá sido su vejez, seguro, seguro que perdió todo lo que tenía y lo que tanto le costaba dejar. Porque es así, ¿no es cierto? Es decir, todas estas cosas que aparentemente nos atan, en realidad no tienen que atarnos. San Juan de la Cruz dice, Cuando un ave intenta volar, da lo mismo que tenga una gruesa cadena o un débil hilo que lo una a la tierra. De la misma manera no puede retomar vuelo. Y es verdad, ¿no es cierto? Es decir, algunas veces lo que no nos permite seguir a Jesús son grandes pecados, grandes concupiscencias, grandes egoísmos, ¿no es cierto? Grandes ateísmos, qué sé yo, como gruesas cadenas. Pero otras veces son, bueno, no me animo a dejar esto, no me animo a cambiar tal cosa, no me animo a perderme esta oportunidad, no me animo a dejar esta compañía, no me animo a perder esta cosa que tengo y que tanto o tan importante me parece. Y la verdad es que es mal negocio, ¿no? Es decir, así como le digo, el joven rico hizo un mal negocio al no seguirlo a Jesús, los apóstoles hicieron un buen negocio al dejar esas redes para seguirlo a Jesús porque si no, pues sus vidas hubieran terminado así, pescando pescados en el mar de Galilea, pero tuvieron una función extraordinaria, ¿no? Cambiaron el mundo y todos sí tuvieron vidas increíbles. Imagínense que Santiago llegó a España, que era Finisterre, y Pedro llegó a Roma, que era Nueva York de ahora, y Juan llegó a Éfeso, que era la tercera ciudad del Imperio Romano, nace menor, y el apóstol Santo Tomás llegó a la India, ni más ni menos, es decir, que evidentemente estos hombres que dejaron todo pudieron volar, como ese pájaro que no está atado ni a cadenas ni a débiles hilos, sino que puede seguirlo a Jesús de la manera más perfecta. Entonces eso, es decir, tenemos que ver que Jesús no solamente tiene derecho de pedirnos que nosotros dejemos las cosas malas, que evidentemente hay que hacerlo, sino que algunas veces tenemos que dejar ciertas cosas que nos atrapan porque Dios nos llama a hacer otra cosa, y hacer otra cosa que es muy importante, es decir, construir el reino de los cielos, anunciar la buena noticia, decir que la verdad es que hay que amar, que hay que perdonar, que eso es lo único importante, y que el día en que nos encontremos frente a Dios, vamos a estar desnudos de todas las vestimentas humanas, y no vamos a ser ni ricos, ni pobres, ni sabios, ni ignorantes, ni aristócratas, ni plebeyos, ni nada, sino que vamos a ser hombres que han amado o que no han amado, que han sabido perdonar o han guardado rencores, hombres que tienen un corazón libre para cumplir ese primer mandamiento, o hombres que han quedado atados a pequeños caprichos, a pequeñas cositas. Por eso, ya les digo, esto que Jesús desde el principio de su vida pública haya convocado personas que estuvieron tres años con él, y que entonces cuando Jesús subió al cielo ya podían anunciar algo porque habían aprendido durante esos tres años muchas cosas, eso en realidad es así, ¿no es cierto? Es decir, él muchas veces nos llama a prepararnos para algo, para una misión, y eso nosotros tenemos que saber escucharlo, porque así como les digo que hay una vocación, un llamado de parte de Dios, hay una respuesta, y esa respuesta puede ser sí, como hicieron Pedro y Andrés, Santiago y Juan, o puede ser no, como hizo el joven rico, es decir, Dios nos invita, nunca nos saca nuestra libertad. Y por eso pensemos que muchas veces Dios nos pide que dejemos cosas, pero no para algo peor, sino para algo mucho mejor, para algo mucho más importante, que además quizás no lo vemos en el momento, cuando los apóstoles dejaron las redes, no es que entendieron cuál era la misión a la cual Dios los llamaba, solamente se dieron cuenta que Jesús era muy atractivo, y que no podían dejar de decirle que sí, y así lo hicieron, y bendito sea que lo hayan hecho, y la fe nuestra nos ha llegado por esa cadena tan enorme de personas que han sabido decirle que sí a Dios. Así que bueno, vamos a escuchar ese llamado de Jesús, Jesús que nos pide que lo ayudemos en esta obra de la evangelización, del anuncio del reino, de la construcción de este reino, que va a llegar a ser el reinado eucarístico de Jesús en la tierra, el triunfo del inmaculado corazón de la Virgen, y que va a ser una semillita que va a brotar plenamente en la vida eterna. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.